La biodiversidad de plantas en los últimos años se ha... bueno, desde que el hombre es hombre y empezó a moverse por la tierra se va llevando consigo, a veces sin querer y a veces queriendo otras especies, de plantas o de animales, ¿no? Hay cosas que son muy llamativas, ¿no? Como el famoso dingo, que es un cánido en Australia que fue con la migración de los hombres, de los primeros que llegaron a Australia y al ingresar ellos con sus cánidos ahí, produjeron extinciones en el continente porque no había carnívoros cazadores. Y así también se llevaban las semillas y eso fue produciendo introducciones de especies que en los ambientes nativos no estaban los ambientes preparados para recibirlas y producían cambios muy importantes. Acá pasó al llegar, bueno, después de la época de la colonización con toda la inmigración que hubo desde Europa sigue ocurriendo, ¿por qué? Porque la gente traía sus viñedos, traía sus... pero también traía, con la estaca, traía las pestes, los hongos y las cochinillas y eso se empezaron a distribuir. Se trajeron plantas que invadieron áreas nativas y que después se convirtieron, se terminan naturalizando es decir, bueno, uno ve acá y dentro de este conjunto de paisaje dice, bueno, está esta planta y esta planta pero resulta que esta no es de acá, es una planta europea ¿Cómo que es europea? Yo siempre la vi y mi abuelo la mencionaba no es de acá Entonces, la influencia que tienen esas especies dentro del conjunto de especies nativas depende de la agresividad que tengan Vamos a hablar del tema plantas en particular hay invasiones actualmente de algunas especies de árboles como acacia negra que es una especie que está invadiendo la provincia de Entre Ríos en toda la zona de arroyos en las áreas más bajas, cercanas a los arroyos y está desplazando a los bosques nativos La mora es otra especie que se la trajo como alimento para gusanos de seda que ha logrado prácticamente estar en todos los ambientes de la provincia gracias a que tiene un fruto que es comestible por aves aves frugívoras y fácilmente distribuible Lo mismo pasa con el ligustro o siempre verde que le dicen y esas especies están en los montes nativos en estos momentos como esperando muchas de ellas abajo dentro del docel del monte nativo abajo nosotros encontramos especies de estas invasoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!